Más crítica en Iquique Televisión Vamos a comenzar nuestro segundo bloque Durante el break Les aseguro que la conversación Estuvo... No sé por qué no la grabamos Vamos a tratar de recuperar algo de eso Estimados, contertulio Algo quedó flotando Y yo lo quiero retomar para comenzar con ustedes Pareciera que en Iquique hay instalada Después que se logra algo bueno Algo importante, algo significativo Se instala la parsimonia y no el emprendimiento O sea, me fue bien en el negocio Me quedo tranquilo No fue bien hace unos años atrás con el turismo Con lo poco y nada que teníamos Podemos poner algunas ruquitas por aquí y por allá Pero no hay una decisión estratégica De cuál es el énfasis en el turismo Y pareciera que entonces tenemos una cierta cultura De la parsimonia ¿Podríamos hablar de... De cultura de la parsimonia? Absolutamente, yo creo que no simplemente Una vez más a nivel de región Yo creo que a nivel país Está más que claro Es decir, cuando vemos cómo estamos reaccionando Con temor frente al hecho que baje el precio del cobre Dice claramente que no hubo proyección como país En cuanto a un sustento político Que pueda enfrentar estas situaciones difíciles Que son absolutamente lógicas en el contexto internacional Acá hubo una falta de previsión Una falta de visión a nivel de región Porque estaremos exentos de esa enfermedad, entre comillas Yo creo que acá Yo sé que Jorge Soria durante muchos años Habló y ahora menos Y eso está bien Yo encuentro por Patria del Surismo Del proyecto Bío Oceánicos No se opcionó con el tema Y por supuesto trabajó mucho esta fachada Que hay acá con Cabancha y todo eso Lo que en sí es bien Está bien Pero ese invento es persimonioso Es una parte de respuesta frente a un potencial que es enorme Y yo creo que eso es una falta de visión Quizás también negocios detrás Pero no hay que probarlo También falta quizás de tecnicismo Básicamente Quizás falta de capacidad Quizás no se recorrió a la buena gente para tener una visión Pero hay una falta de visión Eso no lo puedes negar Y yo también la Sofri Que tanto se reivindica un paradigma de logro económico La Sofri Cuando yo voy a la Sofri Y voy todos los fines de semana casi A mí en la Sofri yo no encuentro que hay nada para glorificar Tú ves la parte industrial está fea La parte donde venden autos Es sucio No hay seguridad No hay un control A mí me gustaría ver que hay un control de los documentos De toda la gente que trabaja a mí en el estado de la Sofri Es decir El Estado yo no lo veo presente ahí No veo algo que pueda traer un estudiante Y decirle Mira esto es nosotros Es nuestro símbolo Todo funciona Entonces si no funciona en algo Que todo el mundo acá glorifica Imagínate cómo está funcionando A nivel de la región De la ciudad más al interior Ahí tampoco No hay ninguna construcción En cuanto a turismo yo creo Y para terminar El punto que tú subrayaste Que me pareció muy certero Al terminar el primer bloque La colaboración entre ciudades de la región Con Pica Con Bambina Todos los lugares que usted dice Que también podría ser parte De un recorrido gastronómico También turístico No existe No hay una concordancia Entre los diferentes municipios Tanto se habla Que no queremos la descentralización No queremos un gobernador regional Porque puede que él No sea del mismo partido Que el alcalde Y no va a trabajar En conjunto Pero cuando tú ves Que todo el mundo Del mismo partido político Nadie tampoco trabaja en conjunto Entonces al momento dado Había que plantearse Las buenas problemáticas Y subrayar los verdaderos problemas ¿Tenemos una mentalidad regional En la línea de la descentralización? ¿Pensamos descentralizadamente? Bueno 121 páginas Tiene el documento Elaborado por la Comisión de Descentralización Que se presentó A la Presidenta El 7 de octubre del año 2014 De eso Solamente hoy día se discute Como un proyecto Que está en una tremenda controversia En la elección popular de gobernadores Que hay una Se diferencian ahí Entre los que dicen Que va a salir Otro que no va a salir Si no les dan No es cierto Las capacidades Y las competencias A los gobernadores Esto no va a existir Eso Es lo que queda De este documento De 121 páginas Elaborado Por 40 hombres buenos De Chile No es cierto Y Eso te refleja Un poco Lo que nos puede estar pasando A nosotros O sea Las regiones Pesamos muy poco Fíjate que Si tú miras Las estadísticas puras Nosotros somos menos votos Que en la comuna de Macul Entonces Pesamos lo menos Que en la comuna de Macul O sea Nosotros tenemos Nos creemos Con una importancia relativa Pero si nosotros No nos hacemos oír Con fuerza Los ciudadanos Por ejemplo Yo en el tema De la cultura Patrimonio Turismo Historia Si nosotros Hemos creado Una instancia Ahora Una corporación Cultural En donde estamos Dispuestos A gritar Por la cultura El patrimonio De esta región Y lo estamos Haciendo Y lo vamos a hacer Con mucha fuerza Para que nos escuchen Y de verdad Hay que tomar acción Yo pienso que Así como Pablo Con su turismo Aventura Con su turismo En el altiplano Su turismo De exploración Su turismo verde Tiene que empezar A meter bulla No puede ser Que estos amigos Guías turísticos Que tienen una corporación Ellos de guía turístico Estén hoy día En una controversia Estimados televidentes Porque Les cobran La entrada A los monumentos nacionales Como son La oficina De Hamilton Y Santa Laura Ellos tienen que pagar Igual El operador Que lo lleva El guía Tiene que pagar Igual que el turista Es como que Si en una clínica El médico Que es el que genera La clientela A la clínica Le cobren Un fee de entrada Porque llega A los pacientes O sea Esto es insólito Y ayer escuchaba A los amigos De operadores de turismo Que hay una intransigencia Por parte De la corporación Del Salitre Corporación Que recibe Platas públicas Así es Que recibe Platas públicas Y platas privadas A través de la ley De donaciones culturales Y que tiene un financiamiento Me da la impresión De que Bien Entonces Cada operador Sacaban las cuentas Los tres operadores Que estaban Conversando De que entre ellos Le entregan A la corporación Tres millones de pesos Anuales En cada vez que pagan Porque ellos llevan Diez turos A la semana Sacaban toda una cuenta Entonces Ahí yo Ya entiendo nada Ahí diste un punto clave Que es lo que conversábamos Cuando nos estábamos Grabando En la región No hay capital social No hay esa Costumbre De juntarse A ponernos de acuerdo En temas que son De largo plazo No hay confianza Los países Los países que tienen Índice de capital social Muy importante Son países que Cuidan sus entornos públicos Se juntan a conversar Entre gente De diferentes opiniones Políticas Y administrativas Valoricen su historia Cuidan Conservan Los lugares Y eso Se enseña en los colegios ¿Qué estamos haciendo En la región Por enseñar estas cosas? Yo creo que nada Y eso se expresa En la política O sea Modelos de alcalde Súper autoritarios No solamente Se hace la crítica Yo quiero Yo quiero Sacarme el sombrero Con Soria Porque tú lo nombraste Con el papá Con don Jorge Porque todos vamos Al paseo ¿No es cierto? Es uno de los paseos Más democráticos Que hay en Chile Yo he estado en Santiago Viviendo La verdad es que Y me lo dijeron gente Que es de derecha En Iquique Camino en todas Las casas sociales juntas Bueno Para hacer eso Hubo que comprar Por lo menos 5 mil millones de pesos Comprar los puestos Que habían vendido En el gobierno De la Mirta Hubo En todo el borde costero Para recién hacer el parque Entonces ahí Yo creo que claro Soria es autoritario Pero tenía una visión De ciudad Y lo que falta En la región Es tener visión De ciudad De comunas Del interior Una visión Donde nos pondamos De acuerdo todos Los turoperadores La intendenta El core Pero conversar Porque cada alcalde Quiere ser el propio rey De su feudo Y pasan cosas tan estúpidas Como Que el año 2003 Más o menos Empezamos con el proyecto De los huellas dinosaurios De Chacarilla Creamos un santuario De naturaleza En ocho meses Se creaba un santuario En Chile Desde el año 57 Y resulta que Chacarilla Es el sitio A nivel mundial Uno de los sitios Más grandes Con huellas dinosaurios En el mundo Empieza en Pica Y termina en Calama Le dijimos los alcaldes De Pica De esa época De Pozo De esa época Y de Calama Trabajemos juntos Porque qué pasa Si yo trabajo en Pica Nomás Y encuentro un dinosaurio En Guatacondo Que es lo que está pasando ahora Tenemos indicios Perdón Claro No trabajan en conjunto Y eso es la falta De capital social No queremos rellecitos En cada municipio Queremos gente Que se junte A conversar Con los emprendedores La gente Que está haciendo cosas En el Tamarugal En Guara A ver Mira Muchos Esto no es una defensa Pero muchos Yo digo La gestión del exalcalde Jorge Soria No es Un patrimonio Del exalcalde No Ese modelo de gestión Por lo menos En esta región Está bastante replicado Y se replica mucho Por lo tanto Yo no me atrevería A hablar de otras regiones Porque no he ido A ese detalle Pero sin duda Lo que tú señalas Es que este modelo de gestión Que se replica En las otras comunas No propicia El diálogo La conversación Los consensos Los acuerdos Y excede lo político Porque eso pasa Con las cámaras de comercio Eso no tiene nada Es transversal Es transversal Todos usan un modelo autoritario ¿Por qué? Porque no se ha educado Para modelos diferentes Si eso no depende De un alcalde O de varios alcaldes Eso se enseña en los colegios Se nos ha olvidado Nosotros queríamos En las ciencias sociales De que las cosas se enseñan El niño que vota la basura Es porque aprendió A botar la basura ¿Entiendes? Entonces hay que tener Políticas educacionales Desde la base Con los niños Yo llevo niños Del desierto A sacar fósiles ¿Quién sabe en Iquique Por ejemplo Que uno puede sacar fósiles En el Zara Grande? Los chicos maravillados Sacando fósiles Pablo Te advierto Que yo estoy en una campaña Que es muy silenciosa Es que tenemos que rescatar Esto me lo dijo La directora De Consejo de Monumentos Nacionales O sea Esta región Tiene una densidad arqueológica Increíble Impresionante En la costa En la pampa En la cordillera En la precordillera O sea Acá hay un material arqueológico Que no sabemos Valorar Ni siquiera Saber dónde está Y al menos cuidarlo Claro Porque en la base No lo enseñamos ¿Hay un modelo Autoritario? ¿Políticamente? Absolutamente Igual Si tú miras El gobierno De la concertación O incluso La nueva mayoría Que es la concertación Más el Partido Comunista Si tú miras ¿Qué se critica A Michel Bachelet? Su falta De autoritarismo ¿Quién se valoró Ante esta pre-campaña Presidencial? ¿Quién se valoraba Al interior de la concertación? Ricardo Lagos Recordemos La bajada del avión Que nos saluda A uno de sus ministros Es decir La imagen de un hombre fuerte En Chile Diego Portales De algún modo También Augusto Pinochet Igual Está en nuestra cultura Casi legalista También Esa imagen Del autoritarismo Pero Para hablar de aquí en adelante Y salir un poquito De la crítica Yo creo que igual Es importante El activismo Por parte de personas Como ustedes Es decir Que tienen que moverse El Estado Para poder Hacer las cosas mejor Y todo eso No solamente el Estado Cristian Nosotros también Los ciudadanos Y los diferentes creen Pero yo confío mucho No tanto en una solución vertical Sino una versión horizontal Nada de sexual en esto A la época de internet Y yo confío mucho En el Me parece que Igual hay un espíritu democrático En la manera que Como se aborda El turismo A través de Ese turismo ecológico verde Que buscan Cómo se transmite La red de conexión Es decir Todo eso Los precios también bajan Por ese Todo ese desarrollo Yo creo que ellos Van a llenar espacio Donde justamente Las partes Institucionales Y el aspecto institucional Va a ser mal hecho Ahí La sociedad civil Ella misma Va a llenar su espacio Yo creo que ese turismo Se va a desarrollar Y tiene un gran potencial Yo me quiero hacer cargo Un poco de este parque Democrático De Playa Brava Que sin embargo Por muy democrático que sea No vamos a saber Cuánto va a costar Ni cuándo se va a terminar Porque Aquí frente a Playa Brava Muy cerquita de aquí Cuatro cuadras más abajo Existe una faena abandonada Hace cinco meses De tres containers Un baño químico Materiales Y nadie sabe lo que pasa Entonces Yo me permití Un poco investigar Y a través de un concejal Llegamos a que Hice una faena en abandono Porque hay un litigio Y ahí está En plena Playa Brava Y ahí estará Y lleva cinco meses Y nadie dice nada Nadie dijo nada Los ciudadanos Ninguno de nosotros Dijo nada Cuando nos hicieron desaparecer El parque de las banderas Y llegaron unas maquinarias Y el parque de las banderas Era un ícono En Iquique Por muchos años Que lo hizo el mismo Alcalde de Soria Entonces cuando uno En este paseo democrático Yo a mí me gustaría Que siguiera siendo democrático Pero que supiéramos Que le pusiéramos Fecha de inicio Fecha de término Cuánto va a costar Y de alguna manera Lo concreto es que es democrático De verdad que es muy bonito Muy rico pasear por ahí Y eso es turístico Estamos hablando de Turimpo En la tarde Y las familias completas Eso no se ve en Santiago No se ve en Villarrica Por ejemplo O sea Yo creo que estamos de acuerdo Lo que pasa es que Quiero rescatar lo que dice Jorge A ver Jorge Una La obra que tú has dicho Que está en litigio Tiene un origen El proyecto Fue mal formulado Ese es el punto de partida Cuando tú Formulas mal un proyecto Y además Lo financias No camina Ni nada Claro Ni menos va a terminar Claro Y si está el litigio Tú dices Mira Pucha Llevan cinco meses Y yo diría Bueno Pucha Recién está comenzando Sí claro Ya Porque los litigios En estas materias Son materias Bastante engorrosas O sea Terminar con un contrato Volver a licitar Ya Y tienes que licitar Con los recursos Que ya tienes O sea Me explico A manera muy general Si el proyecto Tenía un costo De cien millones Y ya gastaste treinta El nuevo contrato Y la nueva licitación Es por setenta Y lo más probable Es que La nueva empresa contratista Te diga ¿Sabes qué? Típico de los maestros No Esto hay que reasurlo de nuevo Entonces Claro Esto no vale setenta Vale cien Volvamos a los cienos originales Cienta ochenta Entonces Así es Y viene el aumento de obra Y Pero La raíz O lo que yo digo Donde está el problema original Que origina esta molestia Que además es una molestia Que la capta a la ciudadanía O que la expresa a la ciudadanía Es que el proyecto original Fue mal formulado Y por lo tanto Mal financiado Claro Lo que pasa es que Quien sufre eso Somos los ciudadanos ¿No es cierto? Que tenemos en abandono Esa obra A causa de que alguien lo hizo mal Y eso a nadie Le pasa nada Ni a nadie le importa Porque yo te digo Quizás cuántos meses Más irá a estar ahí Hasta que tal vez Venga alguien Y se lo lleve todo Lo que va quedando ahí Que son materiales Son un par de containers Y ese es un ejemplo Que yo puse Para lo que Un doctor En Iquique Un gran maestro Como don Bernardo Guerrero Le puso nombre Al paseo baqueano Y le puso Paseo hombres trabajando Este ejemplo De hombres trabajando Yo creo que nos tiene Que llegar a llevar A meditar Porque no puede ser De que Ya llevemos 10 años Con el teatro Llevemos dos Cumplimos El 27 de febrero Cumplimos dos años De inactividad absoluta Del edificio de aduana Y así todas las cosas Que o no O no comienzan nunca O cuando comienzan nunca Se sabe cuando termina También esa crítica Y sobre todo Por lo que afecta El turismo De sol y playa Pero Lo que no hay que olvidar Pero afecta El patrimonio también No, también Pero ojo En el patrimonio Hay un manicaísmo Muy importante Que me gustaría decirlo acá ¿Qué pasa con el Estado? El Estado El municipio también Pero ¿Qué pasa con el Gobierno Central? ¿Qué pasa con el Consejo Monumento? O sea Sobre baqueano Pongamos el ejemplo baqueano ¿Hay alguna instancia Donde nos juntemos Donde se junte El Consejo Monumento La Divam El Gobierno Regional El municipio A conversar Es que sabes lo que pasa Es que no existe Disculpa, pero no existe El monstruo Estado Pisa fuerte Pisa fuerte A tal punto De que hay un señor Que en este minuto Se me olvida El nombre del arquitecto Que le escuché decir Que El paseo baqueano Subsiste como está Porque Dios es grande Y le dio gracia A la divinidad Yo creo que eso Disculpa Pero eso es El típico chaqueteo chileno Porque ¿Sabes qué? Lo concreto Pero me gustaría aclarar algo Desde el punto de vista turístico Y patrimonial Lo concreto Es que ese paseo está El nivel de pubs Que se han puesto ahí Y de regeneración urbana Que ha ocurrido ahí Lo puede decir un arquitecto Ha ocurrido Sí, claro Y gran parte de las tardes De Iquique Se dan entre el parque Democrático este Y va a quedar O sea, eso es lo concreto Ahora, lo que falta Es que el Estado en general Se ponga de acuerdo Y los empresarios Para que esto se solucione Pero decir Como dice Guerrero Que es el parque hombre trabajando Claro, es muy bonito Para un escrito Pero está ocurriendo Alguien lo está haciendo ¿Entiendes? Yo creo que ahí Hay un chaqueteo importante En Iquique Que ha sido tradicional Pero llevamos siete años Con la conversa Nos ha costado Pasar al tercer bloque Ya volvemos Con nuestros invitados Tienes que te enviamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!